Es así, con el afán de ordenar el tránsito en el municipio, los departamentos están tomando distintas medidas para que justamente el tránsito deje de ser un caos. Por ejemplo, en la capital ya se implementó la fotomulta de 10 a 15 multas que se colocaban en un principio, según el intendente Rodolfo Suárez, ahora se están colocando entre 2 y 3 por día para quienes estacionan en doble fila. Este era el principal inconveniente que tenían en la capital para poder ordenar el tránsito. En Godoy Cruz, consultado a Tadeo García Salazar, su intendente, nos decía que lo importante en este departamento es controlar la velocidad, sobre todo en ciertos sectores. Acá estamos parados exactamente al lado del municipio, sobre la calle Rivadavia. En este sector es una zona muy transitada, muy cerca de la plaza, a una cuadra de la plaza Godoy Cruz, y aquí hay uno de los 10 radares vigía. Por el momento, decía Salazar, hay 10 radares distribuidos en toda la zona de Godoy Cruz, incluido el corredor del oeste, como vos decías, Gisela, Panamericana, y en esta una de las arterias más importantes de la zona céntrica. ¿Cómo ven? ¿Cómo funciona? A medida que van pasando los vehículos, va marcando la velocidad a la cual va ese automóvil. Por ejemplo, van a 26, 31, bueno, a medida que van pasando, va marcando. La máxima permitida en este lugar es de 40, entonces le permite al conductor saber si está en regla o no su velocidad. A partir de octubre, cuando ya empiecen a funcionar los juzgados, se van a empezar a colocar multas que van a ir hasta los 25.000 pesos, e incluso se van a colocar mayor cantidad de radares, de 10 que están funcionando. Actualmente, la intención del municipio es que haya 20 distribuidos en todo el departamento de Godoy Cruz. Este es uno de los inconvenientes más importantes que tiene el departamento de Godoy Cruz en materia de tránsito, y es por eso que están poniendo foco justamente en la velocidad. Ahí va un colectivo, por ejemplo, a 53. Bueno, ahí habría una multa entonces para el señor colectivero, por ejemplo, si en ese caso ya se estuviesen aplicando. A muchos les ha llamado la atención, muchos vecinos de Godoy Cruz nos preguntaban de qué se trataban estos radares vigía, y si estaban a modo de prueba, y es así justamente, están a modo de prueba, en octubre comenzarán a aplicarse las multas. Además, cuando ya comiencen a funcionar los juzgados, otra de las novedades es que va a ser todo digitalizado, las multas, todos los trámites en cuanto a accidentes de tránsito, todos van a ser digitalizados. Así es que una buena noticia en materia de tránsito, también para este departamento, y mucho ojito entonces para los conductores que transitan por estos lugares, porque se están controlando el tema que tiene que ver con la velocidad.